Comienzo mi rutina con mi cóctel frutal capilar que aparte de que me aporta brillo y nutrición me ayuda con el crecimiento del cabello y divido mi cabello en dos partes. Me aplico una cantidad generosa en la taza de la mano y los paso y me lo comienzo a untar desde la raíz hacia las puertas, así sucesivamente hasta lograr que todo el cuero cabelludo y todo el cabello tenga producto. Lo voy tratando de peinar con los deditos para que se esparza bien y logre una mejor distribución del producto. Echamos un poquito más en las puntas y así lo dejamos actuar por dos horas. Si tú quieres y es de tu preferencia puedes hacerte una serie de tu cabello.